Ese es el titulo de el wey Una cosa wey, una cosa voy a dejar en claro amigos ¿Qué onda? ¿Por qué vienes así wey? Es a matar, a matar o a matar Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con el capote de Nogadín, check it in Nuevo video en el canal Díos amigos y la verdad wey, estoy feliz de este video La verdad me siento muy chingón porque me gusta jugar mucho los videojuegos Ya muchos dirán, no es el fuerte de Nogadín Hemos hecho muchas dinámicas en el canal En el cual unos son más fuertes que otros Pero así es, como en el deporte Jorgayo es bueno en las dominadas Como Carrizo es bueno comer Como Nogadín en los primeros juegos Pero así es, todos tenemos que luchar entre todos Y hoy tocó jugar Maquinitas, mi chico Así es, anteriormente en el canal le hemos hecho Que hicimos una primera parte, esta es la segunda Pero como están en juego los títulos de por medio Y aquí les dejo la tabla de los puntuajes Quien va liderando, como siempre van Carrizo con 4 puntos Va CJ atrás de 3, Gato 3 Y los demás pues ya vamos más Menos, menos Menos puntuajes en la tabla La dinámica estará conformada así Y los 4 campeones actuales van a pedir Estarán conformados por 4 equipos de 3 Así saben que Kino Fighter es un juego legendario Y está conformado por 3 jugadores Así que por eso serán 4 equipos de 3 Todos tendrán un jugador Una cosa Wichi, una cosa voy a dejar en claro amigos No vale agarrar las cosas malas del rogalo O sea, los entrenadores no Vamos a pelear tranquilos y bien Sin ningún jugador alterado, por así decirlo Para que sea chido este Otra cosa Megadín, tendrá cada equipo 2 créditos Un ejemplo, este equipo se meten con el mío Les ganamos, les queda un crédito Tendrían una segunda oportunidad de remontar O pueden empatar e irse a muerte súbita Y de ahí estaría el conteniente para pasar a la gran final Megadín Bueno Wichi, entonces te vas a poner bueno y que gane el mejor eh Que gane el mejor, así que los que van a pedir son los dueños de los títulos Ellos se encargarán de quiénes van a conformarse equipo Pónganle inteligencia, pónganle quién creen que sabe jugar mejor Así que Megadín sin más que decir ¡Cámenla! Bueno amigos, estamos a punto de empezar este gran video de las maquinitas Y déjeme decirle que hay un jugador que es muy antaño que los jugaba Y se robaba siempre el peso para las tortillas Y él es Falcone He llegado para ganar eh, este es mi momento Yo soy el mejor jugador, tú Wicho lo sabes Yo nos íbamos siempre Le agarramos un baro ahí a la Robamos un baro y jugamos bien verga Pero hay una anécdota, algún día Vamos a ganar, este es mío, mira Ese es del Carrizo wey Carrizo me la pela wey, me la pela la ve Fíjate, pasó un día que fuimos a jugar maquinitas al parque Pues amigos, estuvo chida eh Una vez fuimos a jugar con Wicho cuando éramos más chavillos Y fuimos a retar una película de Blade del cazavampiros Y nos la robaron wey También nos robaron la película pirata wey No sé cómo le hicimos para pagar esa madre ¿Qué quieres decir wey? Es el subtítulo de él wey Y es mi momento, ese pendejo Hernando ¡Pendejo Hernando! ¡Pendejo Hernando! ¡Pendejo Hernando! ¡Pendejo Hernando! ¡Vada, avada, avada! ¡Avada, avada! ¡Honda madre! ¡Aquila! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡2 contra 1 contra 1 contra 2! ¡Sóbre! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué onda! ¿Qué onda? ¿Por qué vienes así, wey? ¡Pendejo wey! ¡Que pedo wey! ¿Estás listo para ahogar las maquinitas? Sí, güey. Nada más que tengo mi pelona, güey. Ah, estás viendo la pinche pelona, güey. Casi no se nota, güey. Está chido, güey. Pues vemos aquí que algunos ya están practicando, ¿eh? Para empezar este concurso, van a pedir los que son los actuales campeones del canal. Se encargarán de formar los equipos. ¿Quién quiere que te toque de equipo? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? No me importa. Todos son débiles ante mí. Mi poder ha llegado. Soy el rey. Soy el jefe. Chino, al fin se te hizo un título, ¿eh? Sí, al fin, güey. Me costó muchísimo después de... Ey, mucha gente te estaba apodando el Cruz Azul, ¿eh? ¿Por qué el Cruz Azul, güey? ¿Cómo que por qué, chavo? Yo lo veo fútbol, güey. No me gusta, güey. Cruz Azul porque siempre llega la final y las pierde. ¿Cómo te sabes, güey? El combo doble con doble botón. No te lo sabes. Abajo, arriba, das vueltas, mira. No te lo sabes, 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 no Bueno amigos y para empezar vamos a hacer una pequeña tómbola, aquí están numerados del 1 al 4, como dijimos los campeones serán quienes van a pedir, el que saque el 1 será el primero, el segundo, el tercero y el cuarto Así que será por tabla el primero de Carrizo que va a apuntar, será el primero que va a sacar su papelito Carrizo, aquí hay un empate, CJ con 3 e Ical con 3, pero vamos a darle el mérito a quien hizo los primeros 3 puntos, pasa CJ, por más, por ser más Diego, por Ruco, voy por eso, venga, quedan 2, ahí va, Ical, Ical, venga, va a salir 1, aquí está el 1, y el último, Cruz Azul, bueno, Bueno, así ha quedado, vamos a destapar, primero, quién quiere de ustedes 4 Cruz Azul, cruza Azul, cruza Azul, cruza Azul, cruza Azul, cruza Azul, cruza Azul, 4, 4, 4, 4 El 2, 1 Vamos 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4 yeah Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, 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 cuatro Ese miedo trae demasiada suerte Pues bueno amigos, así está confirmado Carrizo será el número uno en pedir El segundo será El chino Tercero Gato Y cuarto será El chino Bueno amigos, ya están hechos los equipos Yo no quisiera que me pidiera El chino El chino, que me pide el chota Yo creo que el chota sería buen líder Yo me encantaría irme del chino Igual, igual Se puede ponerle el chota Muñeco, muñeco ¿Quién no te gustaría que te pida? ¿Quién no? Habla bien Habla como muñeco Habla como muñeco Yo no me gustaría que me pidiera el chino Es hora de que los dueños de los títulos pidan Así que venga Venga, venga, venga Estuve escuchando claramente que hay un oponente muy poderoso Y todos quieren al chota No confían en la suerte Escojo a Nueva chota Amigos, va el turno del chino Chino Piensa bien Piensa bien ¿A quién vas a pedir? Bien pensado No sé a quién pedir Vente, Kevin Es el turno del gato Venga, gato Piensa bien No puedo haber sido mejor Voy a escoger a un bra que es perro Que es chido Lo he visto jugando ¿Dónde? ¿Dónde? Ahorita cuando estábamos viendo las prácticas Vi a alguien que tenía algo Tenía más standing que todo Tío gordito Ya nada más quedó El muñeco y Jorge Pendejo Que es la hueva, ¿qué? Es turno de carrizo Venga pa' acá, muñeco El turno del chino Venga, Wichas Yo creo que por la edad y por los años de trayectoria Al Tío Koki Amigos, para que esto se ponga más interesante Los cuatro actuales campeones van a hacer un disparejo Los dos primeros que salgan son al último Y los dos primeros que quedan se enfrentan Venga Disparejo Disparejo Aquí sale, aquí salen los dos primeros rivales Disparejo Disparejo Amigos, el equipo de Carrizo Contra nuestro equipo Vamos a ver quién lo hace mejor La neta, chavos, yo sé jugar, pero no quiero que me lo dejen solo Tú también sabes jugar El único que no sé jugar es Carrizo Dice que nada más jugaba el Metal No, pero nosotros jugábamos hace 15 años No se jugaba por un jugador Bien chido, la neta No, pero no se vale Rugal No se vale Rugal Si no se valiera, no pareciera Pero no se vale Rugal, dijimos Si se vale No se vale Rugal Nunca me he quitado la máscara, güey, pero hoy va a ser el día No más, en esta Si pierdes, si pierdes, te quitas la máscara Si pierdes hoy, te quitas la máscara Va Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, no sé jugar mucho Kino Fighter Pero más o menos la armo No, no vamos a quedar, man, venga, venga, equipo Concentrado Yo le voy a echar todas las ganas porque ni siquiera sé jugar el Trey Fire No, Kino Fighter Ah, bueno, esa madre Kino Fighter Venga, venga, equipo pelonchas Bueno, amigos, es hora de empezar O yo primero Venga, Kevin, vamos, vamos Déjame decirte que se van a enfrentar los hermanos Venga, escucha O, Kino Fighter Va a ser, va a ser, va a ser Ya perdimos, dijiste que le vas a quitar si te... Calla, hijo, calla Más joven, más joven ¿Sabes qué pedo? ¿No? El Kino Fighter Oh, ahí está en él, güey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ay! ¡No golpea! ¡Aleja! ¡Yes Kevin! ¡Túbal! ¡Carga! ¡ Hz! ¡Gail! ¡No! 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 ¡Se rompe! ¡Sí! ¡Se la pelaste! ¡Sí! ¡Venga! ¡Chinguno raro! ¡Venga! ¡Aaah! Perfecto, perfecto, perfecto todavía ¡Ya va rápido, Chino! ¡Bueno! ¡Carga, carga! ¡Ya, súbelo! ¡Súbelo! ¡Palanca! ¡Palanca! ¡No, no! ¡Dale! 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 ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Eso, verga! ¡Vamos! ¡Yo no sé jugar, güey! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Chuy! 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 ¡Sácalo ahí, güey! ¡Carga, profe! ¡Qué buena, profe! ¡Carga y los cuatro en el aire! ¡Carga y los cuatro en el aire! ¡Qué buena, profe! ¡Qué buena, profe! ¡Qué bien, profe! ¡Igual, igual! ¡Qué buena, profe! ¡Venga, profe! ¡Pero está mal! ¡Voy con mi compañero, güey! ¡Carrilco! ¡Venga, faire, carga! ¡Venga, profe, venga! ¡Carga, carga! ¡Corga,���ann nodes! ¡Venga, güey, güey! ¡Eh, güey, güey! ¡Ay! ¡Vuela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Están funcionando! ¡Estuviste a punto, wey! ¿Cómo es el que se llama el que avienta? ¡Fuego! ¡Riu! ¡Al wicho, wey! Espéralo, nada más cubierto, espéralo Siempre haces el remolino, en cuanto acabe de hacer el remolino ¡Oh, sí, sí! ¡Pásale abajo la palanca! ¡El wicho es una mierda! Un consejo le doy, porque su amigo Popeye es hoy ¡Oh, wey! ¡Voy a Popeye, wey! ¡Gracias, Popeye! Yo nunca le dije nada ¡Gracias, Popeye! ¡Gracias, Popeye! ¡Equipo alcancé a las tres! ¡Equipo alcancé a las tres! ¡Equipo alcancé a las tres! ¡Es a matar! ¿A matar o a matar? Yo creo que vayamos igual Porque si te dejamos a Chino primero Y después si te vas a enfrentar contra dos cuerosos mejor ¡Vamos igual! ¡La retiamos, la retiamos! ¡Equipo pelona! ¡Equipo pelona! Bueno amigos, vámonos con la segunda contienda ¡Vamos a seguir igual! ¡Venga, venga, venga, Kevin! ¡Go! ¡No, brinque! ¡Escuchas, fuera tenés especial! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, bonito! ¡Qué bonito! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡No te aguantas! ¡Venga, venga! ¡No! 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 ¡Era el mejor! ¡Venga! ¡Venga, Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡Buena, buena! ¡Al revés! ¡Cúrete, cuérete! ¡Cúrete, güey! ¡Madre mía! ¡No! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga, Kevin! ¡Cúrete, cúrete! ¡Carga, carga! ¡Se va a hacer lo mismo! ¡Carga, sacale! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Lo confío en ti, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, Kevin! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Listo! ¡Venga, Kevin! ¡Concentrado! ¡Bueno, güey! ¡Madre, güey! ¡No, es muy grave! ¡Este, güey! ¡Bueno, nuevo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡A huevo! ¡No, güey! ¡Me comproquemos! ¡Venga, chino! ¡Pues ya sabes cómo, chino! ¿Ya sabes cómo, chino? ¡Bien, chinito! ¡Bien, chino! ¡Bien, bien, bien! ¡Mógete! ¡Salta! 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 ¡Salta, para arriba! ¡Cúrete! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A la voz de La entrega, la entrega La entrega solo ¡Buena! ¡Buena papito! Yo salte que tuve la leña en esta madre ¡A huevo! ¡A huevos! El equipo de Nodin automáticamente está en la gran final Ahora va el equipo del CJ contra el equipo del ICA Vamos a ver quién es el mejor y pasa a la gran final Así que vámonos Cuéren los ojos, concéntrate ¡Bien, bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Hasta nuestro equipo este güey! ¡Mierda gordito! ¡Estamos bien penejos güey! ¡Bienvenidos güey! Somos el equipo de... ¡LOS GORDITOS! Vale banda, ya vieron, no somos un equipo fuerte porque no Es lo nuestro los videojuegos pero si nos concentramos Podemos jugar bien, ¿sabes? Hay que cuidarse únicamente del CJ El CJ El CJ es como el Nuega El CJ yo lo puedo vencer güey, confíen en mí, yo lo puedo vencer Mira, lo podemos dejar al último güey No, no No, tú con el 30 de tiro al último güey Mejor nos guachamos a la hora, a que momento va el Nuega Para que vayamos a la par y nos abra ¿El Nuega o el CJ? El CJ Mira, mira ese pendejo, lo estás grabando Nerviosos los traigo, ¿no? Mira, mira ¡No! ¡Bueno! ¡La velga del equipo pedorro! ¡Huevo! ¡Huevo! 2 1 2 Dale, dale, donde tú puedes, tú puedes Venga, donde veas, donde es perrado, pa ¡Ahí, paso! No te dejes, pa No te dejes ¡Uy! ¡Pégale a ese perro! Venga, venga, venga 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 ¡Vuela Piquito! ¡Vuela Piquito! ¡Vuela Piquito! ¡Vuela Piquito! ¡No puede ser! ¡Pero Gordito contra Ica! ¡Venga! 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 ¡Tú puedes! ¡Gordito! ¡Dale 9 a la blanca! ¡Venga! 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 ¡A poco abajo! ¡Arriba! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Tibordito! ¡No! ¡Venga! ¡Desabol! ¡ loggeday! ¡Venga, vergativos! ¡Venga, vergativos! ¡Llama! ¡Venga, Jorge! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamón! ¡Vamos, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Carga, Jorge! Seca, seca Seca la burra Dale, dale Seca por favor Venga, venga, se puede Se puede Nooo Vamos Amigos, es una locura Es una locura ganar el equipo de Jorgeis Uno Uno Jorgeis saco de la casa Que me puse nervioso Chavos, la neta, aquí el que se aprende Fui yo, vamos a sacar la pasta y ahorita Mando le van a hacer falta apelándose a Voy yo primero, voy yo primero, voy yo primero Voy a empezar yo con todo, venga Tu fuiste el que hizo menos, aferrate Aferrate, aferrate Venga gato, machín Venga, venga, venga Venga Es de la suerte Es de la suerte Venga amigos, vamos con la segunda ronda Si el equipo de Jorgeis gana Automáticamente pasas a la final Jorgeis, si ganas prácticamente estás en la final Listo Ya se arregla Venga seca C но más El perro Y la perra Hola Estriba el borde 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 Estriba Venga, vamos en el segundo round, venga, CJ contra Jorge Uy, ¿sabes tu ganas? ¿Qué te está pasando? ¿Qué hizo una cajada ese güey? Ay, güey, no mames Venga, venga, venga Se está poniendo muy bueno esto El duelo de García No te crees que coge tanto, güey ¡Venga, CJ! ¡Venga, Jorek! ¡Vamos! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Acábalo, acábalo! ¡Casi siete segundos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Pero! ¡Falconi! ¡Maestro contra alumno! ¡Maestro contra alumno! ¡Venga Marco! ¡Venga! ¡Si! ¡Si! ¡Venga Marco! ¡Matea! ¡Vamos! Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos. Vamos. Ical contra Falconi. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Bájale, Paco. Capito. Vamos. No, wey. Vamos. Vamos. Nada más queda tío gordito. Tío gordito. Ahí está el tío gordito. Vamos. Estamos en cero. Venga, uno contra uno. Uno contra uno. Completo. Qué fortuna es, amigo. Completo. Qué bien. No manches, no manches. Que gordito, dale uno, siquiera. No manches. 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 Pasaron a la final, no manches. Le ganaron al rival que también creían que eran muy fuertes, Leo, lo hicieron al CJ y hicieron pedazos. Yo lo vencí a las ruedas de CJ, güey, y en la infancia siempre me derrotó, pero ese vio que la madurez, la experiencia... ¡Ganó, manches! ¡A huevo, a huevo! Ese beso fue de la suerte, ¿eh? ¡Siempre! ¿Otro? ¡No, ya, ya! CJ, ¿qué pasó? Todo el mundo quería irse contigo y perdiste. Yo siento que me trascenaron los nervios porque sí sé jugar, pero no di una, no di una, me hicieron mierda. Falcone, ¿podías...? Está muy pendejo mi equipo, güey. La neta estaba muy bien, yo con el Choy, no sé para qué cambié por el Iori. Pendejo, también tú mierda. Están descalificados. Ahora, amigos, vámonos con la gran final. El equipo del Nuegadín Chaquetín contra el equipo de Reto Jorgeis. ¿Quién de esos dos ganará? Obvio, si gana acá el equipo del Nuegadón, automáticamente Carrizo es el ganador de la primera temporada. Puede ser que detengan el reinado de Carrizo o sería tu primer campeonato para ir escalando. Sí, estamos bien, pero este pendejo... Me pongo muy nervioso porque... ¡No, verga! ¡Ahí no! ¡De que cúbrete! No le hagas caso a nadie. ¿Podrán detener el reinado? Podría ser que hoy caiga el reinado. Si ganas, empatas a Carrizo con 4. Si ganas hoy, empatas. Hoy es tu campeonato que te lo llevas, hermano. Si ganamos Carrizo prácticamente eres el campeón, güey. Voy a dar todo lo mejor de mí para ayudarte a ti, güey. Confío en ustedes del equipo del Cancía. A la una, a las dos, a las tres. ¡El equipo del Cancía! Te voy a confesar algo. Toda mi infancia jugué con el Nuegadón. Nunca le he podido ganar al Nuegadón. Nunca le he podido ganar, güey. Se la sabe de todas, todas. Pero, ¿y me ayudan ustedes matando a vos en Perfect? Sí, sí. Tenemos tres jugadores que pueden hacerle... ¡En Perfect lo tenemos! Sí, 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 sí. La cosa no trae nada y el Carrizo no trae nada, güey. Lo pueden hacer cagada fácil, ustedes. Vamos a aventar tú primero porque confiamos en ti. Tú eres el más fuerte, güey. Dale, dale, dale. Vámonos con la gran final. Están escogiendo sus jugadores. Inteligentemente van a hacer estrategias. Nuegadín, chaquetín. ¿Quién va a ser el primero? La cocha, la cocha. Está enfrentada. ¡Docen! ¡Go! Venga, venga, está buena. Venga, 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 cocha. Venga, venga, cocha. ¡Eso, eso, eso! ¡Buenas, buenas! Bien, bien, bien. ¿Cómo, cocha? Venga, cocha, no te... Vamos, agua, agua. Venga, cocha, no te... Bien, bien, bien. ¡Agua, cocha! Dale, dale, dale. ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! El Tommy ya se le quitó los nervios. Está jugando por agua. Bien, ahí va, ahí va. Vamos, cocha. Venga, venga, cocha, vas a ganar. ¡Vamos, vamos, cocha! Alright. ¡Bien por encima! ¡Oh! ¡Ven por encima! ¡Dale, vuelo! ¡Ven por ahí! ¡Ven por él, ven por ahí! ¡Ven por ahí, ven por ahí! ¡Ven por dentro! ¡Ven por la llave! ¡Ven por ahí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por ahí viene retening... ¡Ven por mi lugar! ¡No! ¡Madre! ¡Chengazo madre! ¡Vamos Carrizo! Carrizo, venga, venga Venga Igual, igual Igual, igual Igual, Carrizo Igual ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Venga! ¡Venga! Venga, igual Carrizo Carrizo Carga, Carrizo, otro igual No sé cómo está Casi, casi Carga, Carrizo ¡Más Carrizo! ¡Norjais, hay que sacar la casa contra Carrizo! ¡Venga, venga! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Venga, carga! ¡Venga, carga! ¡Venga, carga! ¡Venga Carrizo! ¡Cubre, hijo! ¡Venga Carrizo, uno especial! ¡Vamos Carrizo! ¡Perfecto! ¡Fue un perfecto amigo! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, fuera! ¡Venga! ¡Sin cuidado, ¡Sin cuidado, gracias! ¡Sin cuidado! ¡Sin cuidado! ¡Vamos! 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 Déjame decirle que estuvo reñidísimo, reñidísimo. ¡Aca dos, ve! ¡Dome! Yo no sé jugar. ¿Qué les puedes decir a tus jugadores? Es que nunca he podido vencer al pinche nuégado, nunca le he podido vencer. Pero yo creo que si iban como iban, podrían bajarle sangre. Ese es el esencial. Alcancé a dar una que otra patada nada más. ¡Voy, ahí yo primero ahora! ¿Qué dice? Puedes bajar sangre. Esta es la última, hay que darle a esos pinche langarones. No, no, tienen que subbajar, hay que darle. Aplica más el combo de... Estoy bien tieso, wey. ¡No, mami! Es uno, dos, tres, cuatro. Bueno, amigos, así va el marcador. Uno a cero de parte del equipo del Nuegadín. Y gana este prácticamente. Se acaba la primera temporada de Somos Cacahuates. Y Carrizo sería el campeón indiscutible de unos Zeny. A elegir el modelo que quiera. Ellos son los únicos que son encargados de poder detener el reinado de Carrizo. ¿Qué va a ser, qué va a ser, wey? Yo, 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 yo. ¡Vale, vale! Venga, vámonos. La segunda contienda, amigos. Ya el Nuegadín está pidiendo a sus jugadores. Vamos a ver. Venga, van con la misma, van con los mismos. Aquí nada más cambiaban a Choi, eh. Venga, 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 apoyemos. Venga, dos, me contra. Venga, Kocha. ¡Gol! Aléjate, aléjate, aléjate. Cuando se acerque, cuando se acerque. ¡Vamos, Kocha! Venga, 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 venga. Cúbrete abajo. ¡Bien! ¡Apóntame! ¡No, supe! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Carga, carga, Kocha! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Alejate, aléjate, aléjate! ¡Carga! ¡Pantada abajo! ¡Lo mismo! ¡Una más, una más! ¡Viento! ¡Bien! ¡Dos, menos! ¡Por primera vez dos, me saca! ¡Venga, ahí va, venga! ¡Venga, ahí va, venga! ¡Bien, bien! ¡Alejate, córralo, córralo! ¡Alejate, ábrelo! ¡Alejate el torbellino, el torbellino! ¡Bien, carrizo, otra vez! ¡Venga, carga! ¡Venga! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien! ¡Los, cuatro! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Venga! ¡Una más, una más! ¡Que buena! ¡Una más, carrizo! ¡Una más, carrizo! ¡Bien, carrizo! ¡Bien, carrizo! ¡Bien! ¡Ese está poniendo muy chido! ¡Venga! ¡Cargue, cargue! ¡Bien! ¡No tienes mayor poder! ¡No tienes mayor poder! ¡Dale, dale, dale! ¡Cargue en cero! ¡Perdón! ¡Nibia, te carrié todavía! ¡Tú dale! ¡No tienes poder ahorita! ¡Dale! ¡Carga! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, no duele! ¡Venga! ¡No duele! ¡Venga! ¡Carrizo! ¡Carrizo! ¡Venga! ¿Venga, venga? ¡Venga, venga! ¡La segunda, Carrizo contra Reto Jorge! Carrizo está haciendo una batalla increíble. sangre con sangre se enfrentan, venga, venga, vamos a ver quién es el más gallo de gallos, aquí se decide todo amigos, uno contra uno, brinca, 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 brinca. Hizo méritos para ganar el campeonato, carrizo, sacaste a dos, sacaste a dos, cocha, no puede ser carrizo, saco la pasta, cocha para la verga, pero no importa el carrizo, hay nuevo, campeón, campeón, ole, 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 ole. ¡Vuelve Carrizo! ¡Felicidades! Te la rifaste, te la rifaste, mucha gente decía en los videos anteriores que no había hecho o sacado la casa, hoy la sacaste, hoy la sacaste junto con Carrizo, Carrizo, tú no sabes jugar King of Fighters, la neta. Él lo sabe wey, me andaba grita y grita, le tengo que explicar para que le pueda agarrando a la banda, pero bueno, la rifaste y eres el campeón, acreedor de los tenis. ¡Venga! ¡Venga un aplauso, carrizo! No manches Carrizo, un aplauso para el equipo. Venga, venga, venga. Venga el equipo, venga. Así hemos llegado al final de la primera temporada, aquí en Sobos del Cahuate, de los títulos. El primer ganador es Carrizo. ¡Venga! Al final te quedas con dos títulos nuevamente. Pegadín, ya está de más. ¡Pesos pesados! ¡Venga! Y la cocha, acumulaste dos. Amigo, la verdad que fue una temporada chida. Una temporada chida de muchos retos. Hubo mucha competencia entre nosotros, unos eran más buenos que otros en diferentes actividades, pero al final lo bonito de esto es convivir, pasarla bien. Y Carrizo, felicidades porque te la rifaste en varios videos, al final en este que no sabías jugar tan bien sacaste la casa. Con Pegadín y la cocha. Y un aplauso, sinceramente. Quiero agradecer a toda la banda que me estuvo apoyando en los comentarios. Team Carrizo, Team Carrizo. Dije, ahora mi vida. Pero lo único chingón que confío en mí, tenía una motivación y era por un motorcito de cuatro años, que es mi hija Camila, y todo lo hice por ella. ¡Venga, venga, venga! Esos títulos están dedicados a su hija, Carrizo, que compitió con esa mentalidad. ¡Qué chingón! Sinceramente, felicidades Carrizo nuevamente. Todo se puede, todo se puede. Y ahora, nos vamos a dar unas pequeñas vacaciones también. Vamos a parar un poquito. Para empezar la segunda temporada, va a haber un nuevo premio. Eso se lo vamos a conocer después de las vacaciones. Vamos a llevar unos cuantos integrantes del crew. No lo puedo decir el lugar, pero va a ser un lugar muy bonito. Bueno amigos, y aquí les voy a dejar un recuento de todos los videos que hicimos aquí en el canal desde que empezó la primera. Pero con los títulos hasta el final. Aquí se los dejo. Esto fueron. No. 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 que escoja su tenis mañana grabaremos la premiación así que vámonos bueno amigos después de un largo viaje nos encontramos en san cristobal de las casas con el negadín chaquetín y con el ganador no se ve porque es muy chaparrito pero miren porque en san cristobal porque aquí se encuentra una tienda muy exclusiva que se llama duke donde venden tenis exclusivos felicidades carrizo eres acreedor de unos tenis chingones y no falta algo más especial y aparte no vamos a decir nada más amigos pero tenemos una sorpresa muy chingona en el canal y les voy a presentar la tienda duke y ya nos encontramos en la tienda duke duke donde la neta carrizo va a ser el tenis y el par que tu quieras a mi me gustó mucho eso mira que pares tan bonitos mira y aparte de esos amigos no solamente ahí tienes miren hay unas playeras super chingonas a mi gusto wey yo creo que soy ranchero yo de un sombrero me llevaría este y a su grabador hey que chida player esa wey es que aquí en chiapas son muy difíciles de encontrar y ver cosas auténticas todo es original no vendemos replicas ni piratería nada por el estilo mucha gente que se va a preguntar uli como me compruebas que es original no porque siempre faltan las preguntas y los entiendo porque estas ahora si que adquieres un par muy caro y exclusivo como tu dices tenemos dos maneras para comprobar la legitimidad de tu par en primera si adquirimos el par desde las tiendas de retail muy sencillo pues únicamente las tiendas de retail venden cosas originales te mostramos el ticket de compra el comprobante digital si es que lo adquirimos por línea y en segunda si es algún pedido especial si es algún par muy caro que conseguimos por fuera le hacemos el legit check físico y aparte por una plataforma que es especializada en puros legit check también se te hace por ahí completamente gratis para que tu verifiques lo que te estamos dando es original y aparte si tu sabes más de este tema y todo el show igual te puedes dar cuenta verlo con tus propias manos que son originales así que amigos ya saben que nuestro amigo uli nos da la garantía de que son originales si me consta porque ya tengo un par con do kicks y sinceramente están muy chulos se ve la textura del tenis las costuras todos sinceramente muy bonitos somos tres empresas que estamos juntas en esta tienda está Corus Shop que son de Funko Pop Funko así es y lo de One Street que tiene que ver con toda la cultura del streetwear ya sean playeras, accesorios y todo ese estilo así es allá quedó muy claro entonces amigos vayan píquenle en su página puedes escoger uno de estos son caros pero ahora si que no te veas por lo caro sino que vayas por un modelo que a ti te guste sinceramente piénsalo bien y ahorita estaremos checando cual tenis te vas a llevar así es voy a analizar bien wey mira Carrizo la neta la neta todos los pares están chingones déjame decirte wey pero mira a mi me llamaron la atención estos a mi wey no sé que te gustan estos son unos dark marina mira wey están muy chidos que hermosos tenis manejo me gustaron estos no pero tranquilo tranquilo es a tu gusto wey este diseño que brilla esta parte mira wey brilla bien chingón le hacen buen contraste con el blanco y no mames Carrizo mira están hermosos están bien guapas están bien chidos ahí los hay vamos a seguir amigos viendo en la tienda que tenis vas a coger Carrizo y al final les haremos saber con cuáles pares de todos estos que hay en la tienda de todos de todos de todos el ganador pues se tiene que llevar el que le guste vamos a ver cuál al final se lleva en un momento más amigos les haremos mostrar qué par Carrizo se va a llevar Carrizo sigue pensando piénsale bien Carrizo piensa bien cuál te vas a llevar a casa cuál vas a lucir en la calle qué tenis te gustaron más mira ya pensé bien en los cuatro wey pero déjame decirte wey que me acaba de robar la mirada uno wey pero no son de aquí no wey justamente está flotando ahorita atrás de nosotros wey ah eso no mira wey esto es la que me gustó wey mira no mames está chido el color eh no veo todos los colores los detalles wey color así como que de rasta wey así bien rastamán wey fuiste rockero no fuiste hippie fui hippie wey y me gustaba mucho Bob Marley oye pues qué chidos para estos Uli la neta cuentas un poquito de ellos de este claro que sí mira vamos a bajarlos a ver y precisamente qué talleres soy 6 tenemos el 6 mexicano tenemos 6 mexicano esta es la colaboración de Jordan con J Balvin oye pero mira tiene la cara de mi urbana y espérate tiene varios intercambiables se lo puede cambiar así es ya te puedo mandar a bordar algo con la cara de madre bueno si quieres si quieres claro si quieres esta colaboración es algo muy histórico para todo la música urbana de Latinoamérica porque J Balvin hizo algo muy distinto en un Jordan no hizo algo que solo le cambió el color sino que literalmente plasmó todo lo que es su esencia como en su último álbum que sacó cuando fue esto de que se llamaba colores aquí pueden ver que hay muchos colores muchos colores de hecho amigos dijeme decirle que me recuerda a un niño que su mamá le compró si no mal recuerdo unos tenis no sé si eran clon o algo así pero hicieron mucho bullying y al final J Balvin les mandó uno le mandó uno igual toda la comunidad de sneakers se unió que le mandaron varios presas que chido que chido que chido ala virga me veo como una niña chida están muy chidos esos tenis mira están chingones o sea son robamiradas Carrizo Balvin Carrizo Balvin Carrizo Balvin mira la caja wey mira y aquí trae todo lo que te dijo pues bueno Carrizo aquí están tus tenis felicidades al campeón a la tienda que la verdad se la rifan aquí con los tenis vas a llamar la atención en la calle con esos tenis no 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 en la calle wey lo voy a guardar wey no me la van a robar para ir a cotorrear si lo vas a llevar en lugares especiales en momentos especiales van a estar bien conservaditos debajo de la cama guardado venga venga Carrizo pues felicidades al campeón porque se lo mereció en todos los retos del canal se la rifo y Uli se lleva sus par de tenis así se lleva pero aparte 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 o sea el reto y la premiación eran unos tenis estamos de acuerdo de acuerdo no te llevaste cualquier par de tenis no mira somos gemelos mira oh mira 200 está llevando un par de tenis muy exclusivo pero aparte de la tienda te puedes llevar para que van a toda la gente lo que tenemos te regalamos una playera un snack algún accesorio y algún funko que guste oh venga Carrizo esta era mi caricatura preferida de la infancia wey Dexter si Dexter wey yo creo que igual voy por Dexter esta chido mi infancia fue Dexter wey yo estaba enamorado de Didi wey venga venga chequese vamos a mostrar que chido este 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 mira se ve interesante yo nunca había visto este tipo de cereales en mi vida todo lo que tenemos aquí son snacks de Estados Unidos por ejemplo esta es una colección que salió en colaboración con Michael Jordan no manches que chido están miren amigos oye sinceramente hay de todo acá nuégado cadenas llaveros puncos tenis y para terminar una playera elige bien tu playera oye la del chalino esta muy chidona llématela del chalino wey la del chalino llématela del chalino Carrizo la puedes sacar en los videos y asi tengo mucha negra pero eres rockero acuérdate igual que yo a huevo a huevo esta muy loco creme esta muy chida esa wey venga yo tengo una banda de rock y donde voy a estar tocando la voy a llevar a huevo venga venga y van a decir que viniste de la tienda de Duke Kicks eh de ahi la pueden conseguir miren chiquita esas playeras exclusivas el chalino venga Carrizo a huevo ahi nos vamos a ver wey pues bueno amigos asi fue la neta wey te la rifaste hermano muchas gracias eres una persona trabajadora amable te la luciste porque no solo fueron un par de tenis sino que fue pues snack lleva funko lleva una cadenita lleva una playera que es loco este eso esta chingona wey y vamos a darle un aplaude a Duke Kicks Duke Kicks gracias amigos asi voy a dejar sus redes sociales mi instagram para que le manden un mensaje como si lo dije cualquier modelo Uli lo puedes conseguir cualquiera siganlos y pues amigos asi hemos llegado al final de este bonito video asi que si te gusto no te olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te llenan las notificaciones a tiempo lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate es todo por amigos yo soy WuiMucho el ganador Ulises a sus ordenes traguedín chaquetín el team del amor va a seguir y esperemos que ganemos ganemos en la segunda carrito ganaste esperemos que no se desmadre porque al ultimo se desmadra wey es de mi team me da gusto porque es de mi team junto con mi maestro Mol y nos veremos en el siguiente video amigos hasta luego adios y nos veremos y nos veremos quí en el que nos veremos que no se desmadre y nos veremos que no se desmadre y nos veremos una vez que no se desmadre CC por Antarctica Films Argentina